Ahí queda. Bueno, no le alargo más. Modo arcade. Cronología Street Fighter 1 barra Final Fight. Vamos a ir con el buen código. Obviamente voy a llevar el skin correspondiente de cada cronología, ¿no? En este caso va a ser Final Fight. Y vamos a ir así. Vamos a ir así. Para, 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 para. Yo me quedo con toda hora de Life 5. Solo por el tema que tiene los combates Tag. Ya, me gusta más. Bueno, y tiene más personajes también, ¿no? Tiene todos los personajes de Virtua Fighter 5. Bueno, todos los personajes no. Tiene algunos personajes de Virtua Fighter 5. Beardy, no conservasca el culo. Bueno, pide. Bueno, yo no practiqué ni nada. Vine ahora... Vine ahora de una. Buenísimo. Sucker. Ok. Ay, me olvido siempre que hacemos un salto. Es un Coman Grab. Me encanta la piedrita. Me encanta la piedrita. Me encanta la piedrita. You live. Yo lo live. Mala mía ahí. Vamos para el otro lado. El Bit Trigger es la pipe. La tubería. Ay, me va a pegar esa mierda. Ay, no, no tengo el Bit Trigger. ¡No! Sí. Sí. Es el primer igual, ¿eh? El primer combate, ya saben que siempre es el más sencillo. Vamos a ir con Balrog o con Poison. ¿Cuál les gusta más? Yo iría con Balrog porque es nivel 7, pero... No, vamos a ir con Poison, ¿no? Es como más... Tiene... O sea... Tiene más que ver con el Final Fight, ¿no? Con el lore. Sí, Poison. Ah, Poison. Y Poison no me dice yo, no. Vamos a poner Poison. Y no la Poison Ivy. Oh, wow. Y bajamos de Reino Unido a Estados Unidos. Eso nunca pasó en Final Fight. Vamos a seguir el lore. Todo lo que se pueda de Final Fight, ¿ok? Siempre que podamos enfrentar... A alguien de ese juego. Este mapa me gusta mucho. Este va a ser un match complicado, ya les digo. ¡Oh, sí! Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Nice! ¡Nice! Puede ser complicada en dificultades, Alda, sí. Porque como tiene el anterior con el látigo. Y como tiene un poco los Input. Sí, te puede sonar mucho. Te puede sonar más latiguitos. Te puede sonar bastante con el... Te puedo meter mucha presión con el látigo. ¡Oh, sí, bebé! ¡Oh, sí! ¡Qué buena manera! De terminar. Vamos bien, eh. Vamos bien. Vamos bien. ¡Ay, no cambié el título! No cambié el título, ¿verdad? No cambié el título. Pucha, me acabo de dar cuenta ahora. No cambié el título. Lo cambié muy rápido. Lo cambié muy rápido. Me acabo de rescatar eso ahora. Me acabo de rescatar de eso ahora, eh. No, no fue para... No fue para mucho, así que no pasó nada. A ver, en Final Fight, Cody nunca se enfrentó a Lucía, eh. Pero... En Río no sale en Final Fight, así que... Será Lucía. No, menos mal que me di cuenta, eh. Me ha hecho las dos horas de Street Fighter V con el... Dead by Day y la hija de fondo. Pero bueno, ya está. Ya está. Fue rapidito. Fue rapidito. Lucía es otro personaje complicado en dificultad alta. O por lo menos a mí me cuesta. Es que no sé si es ya por la dificultad o porque es mal matchup para Cody. O... Un poco de las dos. Un poco de ambas. We'll see. Lindo mapa. Oh, fuck. Mal dash. De mi parte. ¿Dónde salió mi movimiento cargado? Oh, eso fue combo. Eso fue combo. Estoy bastante sorprendido. No, señorita. No, drope. Drope. No. Tiro una piedra. Tiro una piedra. Tiro una piedra. Por eso me pegó. Oh, ahora es cuando empieza la música. Me gusta este escenario. Tiro una piedra. Oh, no. Fuck. No. ¿Por qué? No jodas. Un castigo que fallé. Un castigo que fallé. Y me costó. El round. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Este personaje. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Bueno. Mirá que hace un año que nos fue esta cosa. Y todavía me acuerdo cómo fue con este personaje. Probablemente me metí un toquecito en la mitad de semana a practicar, pero fue, no sé, cinco minutos habrá sido. Y, ay, mirá, ya llegamos al último. Nivel 8. Sagat. Let's go. El Sagat. Me va a automofar con lo que voy a decir, eh. Pero el Sagat es más o menos sencillo. Incluso en dificultad alta. Porque como spame mucho proyectil. Tampoco podés abusar el tema de saltar. Pero... No, es talento natural. No, yo no me considero bueno en este juego. Pero, sí que me acuerdo de lo que hace este personaje. Ahora, ¿se tengo que usar otro? No tengo la menor idea de cómo jugar. Me siento completamente inútil. Me salta mucho el Sagat. Eh, salta mucho, digo. Eh, spamea mucho. Uy, me equivoqué yo. Spamea mucho proyectil, entonces. Spamea mucho proyectil. ¿A cuándo participas en el Ligo? ¿Te imaginas? ¿Ganaría algún combate? ¿Mínimo uno? Yo creo que no. Yo creo que no. Digo, a ver si me sale dos veces. Uy. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Uy! ¡Oh, fuck! ¡Jajaja! Sabía que se iba a comer un... ...tardo temprano una con el fierro. Me encanta el bitrigger 2 de Cody. ¿Del cuchillo? No tengo ni idea cómo juego con el cuchillo. No me gusta nada. El primer bitrigger. Pero el del... ...del fierro me encanta. Bueno, y ahí estaría. Primer arcade. Este sí ya lo había jugado durante la semana. Así que no es ninguna novedad. Pero bueno. Ahí está el ending. Este sí es el ending de... Esto literal es el final de... Bueno, el final y el juego. Todo Final Fight. El B-Skill de Cody igual era. El primero, que sé que uso yo, es la patada doble. Que funciona como anteaero para cambiar. Y el segundo es un... Es un dodge. Que podés esquivar cualquier tipo de ataque si lo haces justo. Y si lo presionas de vuelta, das un golpe. Y eso también se puede usar en combos. Gracias por jugar. Gracias por jugar. Y eso también se puede usar en el link. Y eso también se puede usar en el link. Y eso también se puede usar en el link.